En Canatlán estamos vacunando contra el COVID. Trabajemos juntos y en orden para regresar a la normalidad. Recuerda, regístrate en mivacuna.salud.gov.mxdiagonal. Espera a ser contactado por miembros de las Brigadas Correcaminos, quienes te guiarán durante todo el proceso. Los puntos de vacunación se instalarán en la Unidad Médica Familiar Nº 6, Unidad Médica Rural San José de Gracia, Unidad Médica Rural Donato Guerra Nicolás Bravo, Unidad Médica Rural Ricardo Flores Magón, Unidad Médica Rural May Morita, Y en la Unidad Móvil en la Plazuela El Rayo. En esta primera etapa, personal de salud y adultos mayores van primero. Ayúdanos a salvar vidas. Espera tu turno. Sigue las medidas de prevención e infórmate en medios oficiales. Gobierno de México. Gobierno del Estado de Durango.